Pon en la mano, Macorina, pon en la mano Tus senos carne de anón, tu boca una bendición De buena habana madura, y era tu fina cintura La misma de aquel danzón Pon en la mano, Macorina, pon en la mano Pon en la mano, Macorina, pon en la mano Después el amanecer que de mis brazos te lleva Y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer A mango y a caña nueva, con que me llenaste al son Caliente de aquel lanzón Pon en la mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí Pon en la mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí La mano aquí, Macorina, pon en la mano aquí